Con un ojo abierto y otro cerrado es a los hondureños debido al paso de la tormenta tropical Pilar, la cual a su leve paso ha dejado enormes daños. Es por ello que el titular del CODE, Nelson Mendel, da a conocer que se están trabajando con los CODELEs y se pueden habilitar albergues por si la lluvia se intensifica. Asimismo, se continúan monitoreando los sectores vulnerables del país. Hemos estado trabajando en temas de socializar con algunos directores de centros educativos, de presidentes de patronatos, líderes religiosos, para tener posibles albergues, centros educativos, iglesias, centros comunales. Y en este momento tenemos más de 400 lugares ya socializados. Y en caso de ser necesario, sean funcionales como albergues. Por su parte, el teniente del cuerpo de bombero, Roberto Raúl Valles, confirma que durante la lluvia se dispararon las alarmas, de las cuales se atendieron a más de 20 personas, así como otras incidencias. En horas de la noche, a causa de la lluvia, se atendieron lo que es rescate de 22 personas, tres en Aldea Cofadía, 16 personas en Colonia Las Colinas y tres personas en Colonia Kennedy. También vehículos atascados, cuatro, uno en Aldea Cofadía, dos en Las Colinas y uno en la Colonia Kennedy. También hubo un colapso de árboles, los cuales cayeron en vivienda en la Colonia La Vega, Colonia La Esperanza, Colonia Kennedy y Colonia Los Pinos. También se hicieron lo que es inspecciones a causa del caudal en el barrio Morazán, el común conocido barrio Logosmo. Después la quebrada subió su caudal, pero no hubo ningún tipo de incidencia en esa zona. Por los momentos se le hace el llamado a la población de mantenerse informada con los boletines de emergencia, ya que las lluvias se podrían intensificar. Con el apoyo en cámaras de edición de Carlos Zelaya, para el Centro de Noticias de Gotevé, les informó Chris Arauco. Veneraleiche, ¡Gracial! ¡Gracias!